¡Hola a todos! Aquí Killer trayéndoles un nuevo video. El día de hoy vengo con una idea que se me ocurrió cuando veía historias de monstruos aquí en YouTube. Esta idea es comenzar la primera sección del canal, la cual llamaré Analizando al Monstruo. ¿De qué se trata esta sección? Bueno, es muy simple. Durante cada video, tomaremos una carta, como el provista de este video, que es El Caído de Albas, y veremos todas las posibles formas alternas de evoluciones que tenga dicho monstruo en diferentes cartas. Ya sea monstruo de fusión, sincronía, exit o diferentes monstruos de efecto. Con tal de que sea el mismo personaje en la carta, vale. Por lo cual, dicho esto, ¡comencemos! Pero antes, cabe aclarar que el rumbo que tomará este canal para Yu-Gi-Oh! será el sentido artístico. Ya sea el arte de las diferentes cartas, analizar arquetipos e inspiraciones, o incluso en la parte del lore de las cartas. Así que espero que esto les guste a ustedes. Así que bueno, ¡vamos allá! ¡Comencemos! Para empezar, tenemos al propio Albas, un monstruo de nivel 4, oscuridad y tipo dragón, con 1800 de ataque y cero de defensa. Su efecto le permite que cuando es invocado, descartas una carta y puede fusionarse con cualquier monstruo en el campo, haciéndole un postor interesante, funcionando como una superpolimerización para tipos dragón. Por lo que sí, funciona muy bien, y en su propio baraja es Dios, porque literalmente es completamente necesario. En cuanto al diseño, Albas no parece de tipo dragón, sino más bien guerrero, siendo un chico moreno, de pelo blanco, con tonos rojos, orejas puntiagudas, ropa oscura... Que le queda muy bien, por cierto, y que además, llega a ser juzgando. Pero su diseño da más la pinta de un elfo oscuro en lugar de un dragón. Lo cual no es para nada malo, ya que, bueno, se ve bastante genial así, especialmente en la posición en la que está. Por lo que ayuda mucho. Sin embargo, su diseño, especialmente su tono de piel, le ha dado muchos memes por su chip con Ecclesia. Ya saben a lo que me refiero y no ahondaré más en eso. Pero sí, Albas tiene un diseño más que aprobado. Sino más bien un diseño muy bueno. Para la siguiente mención, tenemos a Albas de cenizas. Monstruo con exactamente las mismas estadísticas que el anterior, y cuyo efecto le permite ser llamado caído del Albas, y re-invocarse cuando es usado como material de fusión. Por lo que realmente no tiene mucho que decir en esto. En cuanto al diseño, pues, es Albas hecho mierda, cansado de la batalla, pero con la posición de que aún no se va a rendir y seguirá peleando. Lo cual lo ayuda mucho, ya que es una carta que muestra tanto la decisión del personaje, como la desesperada situación en la que está. Más aún, porque en el fondo podemos ver la cabeza del arma de Ecclesia, mostrando que ahora mismo ella no está con él. Lo cual lo hace una carta que, por lo menos artísticamente, es buena. Bastante buena. Y ahora pasamos con el plato fuerte. Los dragones, las fusiones, los que todos querían ver. Y comenzamos ahora con Titanic Lack, el dragón de cenizos. El cual veremos primero su efecto. Titanic Lack es un monstruo dragón fusión de oscuridad. Nivel 8, 2.500 de ataque y 2.000 de defensa. Esto es algo que se repetirá en casi todas las fusiones de Albas. Y pues bueno, su efecto es ganar ataque por 100, dependiendo de los niveles de los materiales de invocación usados. Por ejemplo, si fusionas a Albas, nivel 4, con un monstruo de nivel 10, ganará un total de 1.400 de ataque. En cuanto a su efecto, al ser mandada al cementerio, cosa que tienen todas las fusiones, es que puedes añadir a tu mano, desde tu deck, una carta Albas o una carta Dogmática. Es la fusión de Albas que apoya al arquetipo Dogmática. En cuanto a su apariencia, vemos un monstruo enorme, un dragón enorme con escamas grises, púas, cuernos, con una posición intimidante. Además de que las púas, las garras y las alas, llevan una energía al rojo vivo, la cual es presumiblemente el estigma que tendría luego. Por lo tanto, no es raro que Flor Delis lo haya atacado, siendo una criatura tan intimidante. Pero bueno, todos sabemos lo que pasó después, y Albas no sufrió daño. Sin embargo, esta sería la única vez que veríamos a Titaniclack, al igual que las siguientes fusiones de Albas, hasta llegar a una específico. Por lo que bueno, aquí pasamos con Titaniclack. Pasemos al siguiente. Y ahora pasamos a Brigrand, el dragón glorioso, el cual en la historia, aparece para salvar a Eclesia, de los Dogmática Ashyan y aliarse con los Tribrigada. En cuanto a la apariencia de este monstruo, pues continúa siendo un dragón, pero con rasgos más mamíferos y que recuerdan realmente a una quimera de la antigua Grecia. Posee alas en la parte superior similares a los de un ave, una cabeza de cabra además de sus cuernos, otro par de cuernos que recuerdan al de un venado, un cuerpo similar a de un león, y las marcas del estigma a lo largo de su cuerpo. Además se le puede ver un dragma de los que posee la nación Dogmática en su frente. Teniendo un diseño realmente muy épico y muy intimidante, realmente lamento que Brigrand no haya aparecido mucho más en la historia, tiene uno de mis diseños favoritos de todo el juego, o por lo menos de todo el lore Dogmática. En cuanto al apartado técnico, pues tiene exactamente las mismas estadísticas de Titanoclack, solo que sumado que su efecto es diferente, ya que es indestructible en batalla, y puede proteger a los monstruos aliados de la selección. Por lo tanto es bueno para esas estrategias, sin embargo la estrategia tribrigada que es a la que apoya, no usa fusiones, y es que su efecto, al ser mandado al cementerio, es añadir a albas o a un monstruo tribrigada. Ahora tenemos a uno de los miembros más curiosos de esta familia, ya que es una de las pocas fusiones de albas que no es de tipo dragón, en este caso es tipo máquina. Estoy hablando de Sprint, el dragón carrera de hierro, el cual en la historia es una nave creada por Kid Tribrigada, para ayudar a albas y eclesia a escapar de sus perseguidores en el desierto de Golgonda. Como tal es una nave con forma de dragón, con cañones y unos compulsores poderosos, que le permiten ir a gran velocidad sobre la arena. Y pues no hay mucho que decir, es una nave negra, por lo que bueno, pasando a su efecto, es una carta que puede moverse entre zonas de monstruo, y así, si solo así, poder destruir cartas que estén en la misma columna, siempre y cuando esté en boca arriba. Y pues su efecto cuando es mandado al cementerio, es el mismo que todos, solamente que apoyando al arquetipo Springans. Ahora pasamos con Albion, el dragón señalado. Y pues, Albion en cuanto a lo técnico, es lo mismo que hemos visto en todos hasta ahora. Monstruo de 2500 de ataque, 2000 de defensa, oscuridad, etc. Pero en cuanto a su efecto, es el primero de los monstruos de Albas, que se usa en el mazo de Albas. Ya que bueno, después de todo, es un monstruo que, permite invocar de fusión, una extensión de fusión, usando materiales de la mano, el campo y el cementerio. Además, que su fusión, no se limita a monstruos de Albas, sino a cualquier monstruo. Además, que al ser mandado al cementerio, puedes añadir o colocar, una magia o trampa señalado. Lo cual lo hace aún mejor. En cuanto a lo artístico, pues, esta es la fusión que adquiere Albas, para poder combatir a la gran serpiente de Golgonda, que los ataca en el desierto. Un monstruo que, derrocha el poder del estigma, de Siv, estando al rojo vivo. Tiene un diseño bastante bueno e intimidante, porque está, literalmente es un dragón, al rojo vivo, que parece fuego. Sin embargo, no lo es, es lo del estigma. Sumado a que es el dragón, que digamos, donde puede por fin, obtener el control de sus poderes, marcando un antes y después, en la historia. Pero, lo único malo de este dragón, diría, es que al estar todo al rojo vivo, por el estigma, no se aprecia muy bien, el diseño que tiene. Lo cual nos lleva al siguiente candidato, que es Albion, el dragón velado. Un monstruo que, estéticamente, es igual a Albion, el dragón señalado. Pero, con la diferencia de que ya se pueden ver sus colores, y pues, verdaderamente, esta es la forma dragónica de Albas. La piel oscura, las escamas negras, el cabello blanco, con tonos rojos, la misma mirada incluso, lo cual nos deja en claro, que esta sería su versión definitiva, o al menos la original. Lamentablemente, en lo técnico, no es para nada usado, ya que, bueno, su efecto no es la gran cosa, y sus estadísticas, son de un monstruo de efecto normal, en las mismas del magro oscuro, incluso. Pero, bueno, su efecto, es que puedes mandar una carta mágica, del mamano, o del deck al cementerio, para así activar uno de los siguientes efectos, si fue del deck, puedes invocar esta carta de modo especial, desde tu mano o tu cementerio, mientras que, si la mandaste de tu mano, puedes robar una carta. Algo que, con la aceleración que tiene el mazo de Albas, no es la gran cosa, y por eso su uso va desde 1 a 0. El siguiente, es un monstruo bastante usado, de hecho, es el boss monster de la estrategia Albas, por ahora, el cual es Mirror Jade, el famoso Mirror Jade, el cual se invoca con Albas, y un monstruo del Estradec. Sus estadísticas son mayores, que las fusiones medias de Albas, y su nivel es 10. Además, es una de esas fusiones, que no es de tipo dragón, sino de tipo Wyrm. En cuanto a su efecto, una vez cada dos turnos, podemos mandar una carta, de nuestro Estradec, al cementerio, para remover una carta del campo, lo cual es un disruptor bastante bueno, y se usa mucho. Además, su segundo efecto, en el que es enviado al cementerio, en la Mphase de ese turno, puedes hacer Reigeki al oponente, algo bastante bueno. En cuanto a su diseño, pues, es Albion, de hecho, es Albion con una armadura de hielo, de hecha de la ciudad de los hielos Hades, además, tiene cuatro fichas hielo Hades en él, acompañándolo, los cuales serviría para atacar o defenderse. Es un monstruo bastante imponente, ya que es literalmente un enorme dragón, de forma bípera, con una poderosa armadura, la cual usaría para enfrentarse a Aluver, transformado en Lubeleon. En cuanto a sus estigmas, pues, están sellados en hielo, sin embargo, mantienen el mismo poder, cosa que verdaderamente le queda bien, no tengo ninguna queja en cuanto al diseño de Mirror Jade. Ahora hablaremos de uno de mis favoritos, Alba Lenatus, dragón del abismo. Pero primero vayamos al cuadro técnico, la cual es, estadísticamente, lo mismo de siempre, 2500 de ataque, etc. Pero su efecto es bastante interesante, ya que, si bien es circunstancial, lo hace muy bueno contra mazos dragón, ya que pide a Alba, con una fusión de contacto, que pueda afectar a cualquier monstruo en el campo, que sea de tipo dragón, algo similar a lo que hace Sibar Dragón, con la fortaleza Kimedatech. También es un monstruo que puede atacar, tantas veces como materiales hayan sido usados en su invocación, por lo tanto, en el supuesto de que, por ejemplo, te enfrentes a un Dragon Link, y le quites unos 3 monstruos, más tu Alba, pues, podrá atacar unas 4 veces, cosa que está bastante bien, es bastante bueno para OTKs contra decks de dragones. Mientras que su efecto, cuando es mandado al cementerio, es que en la M-phase de ese turno, puedes añadirte una polimerización, o una carta que mencione fusión en el nombre. Y pues, pasando su diseño, y aviso que mi lado fanboy, está a punto de salir, solo mírenlo, está bellísimo, miren lo imponente que es, literalmente tiene todo el poder del estigma como armadura, sin perder el control, como lo es Albion o las fusiones anteriores de Alba. Además que mírenlo, es literalmente la fusión de Alba hacia Aluver, siendo la fusión, irónicamente, de Mirror Jay y Lubeleon. Es el desenlace de una batalla, y que llegó al campo de batalla de los Tribligada con los Despia. Está buenísimo el diseño, es imponente, se ve malvado, ya que Aluver es quien lo controla, se ve bastante imponente y peligroso, derrocha poder, y derrocha el poder artístico que hicieron en él. Su dibujante debería tener los créditos de esta carta. Pero bueno, una vez ya hecho el lado fanboy, vamos a seguir con el último monstruo, el cual va a ser Lingur, el dragón martillo. Lingur es un monstruo revelado hace poco, y que aún no está disponible para TSG. En cuanto a lo técnico, pues tiene las mismas estadísticas que siempre, pero con la diferencia de que es bestialada, el primer monstruo fusión de Alba es que es bestialada, y que realmente parece una máquina. Pero bueno, es un monstruo que pide a Albas y una carta bestia, bestia guerrero o bestialada. Puede negar las activaciones de los monstruos del extra deck, y cuando niega puede hacer compulsoria una carta del campo. En cuanto al efecto, que es cuando es mandado al cementerio, en la M-phase de ese turno, puedes elegir un Albas o esta carta, y tu oponente debe elegir, si revivir a Albas o esta carta a tu lado del campo. Es decente, pero tampoco va a ser la octava maravilla. Además, parece que solamente puede usarse en el deck de tribrigada con Albas, o algo así. Por lo que no va a ser tan bueno, ni tan usado. Por lo tanto, estas serían todas las fusiones de Albas hasta el momento. Está claro que por lo menos va a salir una más, para terminar con esta historia. Por lo tanto, pues, eso sería todo amigos. Espero que este video les haya gustado, espero que les guste el rumbo artístico que tomará el canal a partir de ahora, y si les gustó el video, no olviden suscribirse, dar like, etc. Ya se saben todo eso. Y me ayudaría muchísimo si lo haces. Por lo tanto, adiós. Subtitulado por Jnkoil